¡Suscríbete al canal! ¿Y que un personaje pueda llevar tu nombre? Pues estas son solo algunas de las nuevas ventajas que tienen las membresías del canal. Así que si tú quieres hacerte miembro, presiona el botón unirse y suscríbete al nivel que más te guste. Y así comenzarás a disfrutar de todos los beneficios que traigo para ti. Un saludo muy grande para todos los miembros del canal que sus nombres estarán apareciendo aquí en la pantalla. Y un saludo para todos los que comentaron la palabra secreta en mi video anterior. Y si tú también quieres que tu nombre salga aquí, comenta la palabra secreta que estará escondida a lo largo del video. No te olvides de salir mi StarCode en Cochini cuando compres Robux o Premium, ya que sí apoyas mi canal. Y recuerda que tenemos directo todos los viernes y sábados, así que pon tu recordatorio para que no te lo vayas a perder por nada del mundo. Ahora llévame hasta tu casa para que vayamos por tu madre y tu hermana y las traigamos aquí. Solo déjame ir por algunas de mis compañeras, porque vamos a necesitar varias manos para traer cargando a tu madre hasta aquí y yo sola no podré. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¿Qué fue eso? ¡Alguien está pidiendo ayuda adentro del convento! No te preocupes, querida. Son solo algunas hermanas jugando. Pero bueno, espérame aquí un momento, ¿sí? Iré por ayuda. No te vayas a mover de aquí. Al fin Dios escuchó mis plegarias de ayuda. Estoy muy feliz de haber encontrado a una persona tan amable como la hermana Verónica. Ahora al fin tendremos una vida feliz. Maldita niña, te dije que te callaras. Casi me arruinas mi plan. Por eso ahora vas a pagar. ¡Hermanas! Llévensela al pozo y déjenla encerrada ahí hasta que aprenda la lección. ¡No! ¡El pozo no! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Bueno, ahora esa niña no me molestará más. Hola pequeña, disculpa la tardanza. Estaba buscando a alguien para que nos ayude a traer a tu madre en una camilla. No se preocupe, señora. Bueno, pues vamos por tu familia. En un momento otras hermanas nos alcanzarán en tu casa. ¡Den! Toma este paraguas para que no te vayas a mojar más. Gracias, señora. Esta es mi humilde casa. Disculpe por no poderle ofrecer agua, pero ni siquiera eso tenemos. No te preocupes, no es necesario. Bueno, vamos a entrar por tu madre y hay que apurarnos a llegar al convento porque esta lluvia parece que solo se pone peor. Ay, menos mal que llegamos. El camino estaba completamente lleno de lodo. Pero bueno, gracias a Dios llegamos con bien. Bueno, querida, tu madre ya está en la habitación en donde la tendremos para cuidar de ella. Tú y tu hermanita dormirán en una habitación separada. ¿Eso quiere decir que tendremos nuestra propia habitación? Claro, el convento es muy grande y tenemos muchas habitaciones libres. Además, es importante que tengan un lugar en donde descansar, porque déjame decirte que el trabajo aquí no será fácil. Por eso no hay ningún problema. Yo puedo trabajar el triple si es necesario. Eso no hace falta. Bueno, pequeña, ¿por qué no vas a ver a tu madre y a tu hermana? Están en la habitación al fondo del pasillo. Muchas gracias, señora. Con permiso. Mamá, hermana. Al fin tendremos un lugar en donde vivir y nada nos hará falta. Este lugar es muy grande. ¿En serio vamos a vivir aquí ahora? Sí, hasta tendremos nuestra propia habitación. ¿Puedes creerlo? ¿Entonces no dormiremos con mamá? No, hermanita. Ella tiene que descansar para recuperarse. Y tú y yo dormiremos en otra habitación. ¿En serio? ¡Eso es genial! Ojalá mi mamá pudiera ver este lugar. Lástima que van varias semanas que no despierta. No te preocupes por eso. Ya verás que con los cuidados de las monjas nuestra madre se recuperará muy pronto. Eso sí, tú y yo tendremos que trabajar muy duro para poderles pagar todo lo que están haciendo por nosotras. Sí, hermana. Yo trabajaré muy duro. Por eso no te preocupes. Hola, niñas. Lamento interrumpirlas. Pero creo que es momento de que dejen a su madre descansar. Además, en un momento vendrá un doctor a revisarla para que nos diga cuáles son los cuidados que debemos darle. Me gustaría estar presente para saber qué es lo que dice el doctor. Lo lamento, pero eso no será posible. Al doctor no le gusta que haya nadie presente mientras él consulta. Pero no te preocupes. En cuanto él me diga que tiene tu madre, yo iré a decírtelo. Está bien, muchas gracias. ¿Hay algo que necesite que hagamos? No, tómense el día libre para descansar. Porque mañana necesito que estén en la puerta de la capilla a las 6 de la mañana en punto. Ahí nos veremos y después les diré cuál será su trabajo en este lugar. Solamente quiero decirles algo. Ustedes tienen la libertad de andar por donde quieran en el convento. Pero está estrictamente prohibido entrar a la capilla sin autorización. ¿Entendido? Entendido, señora. No se preocupe. No le daremos problemas. Bueno, niñas. Pues váyanse a su habitación. Yo tengo algunos asuntos que atender. Bueno, hermanita. Vamos a nuestra habitación. Necesitamos tomar una ducha porque venimos todas mojadas por la lluvia. ¿En serio esta es nuestra habitación? Pero sí es gigante. Esto es dos veces más grande que toda nuestra casa. Además, esta cama se ve muy cómoda. Es cierto. Es la primera vez que dormiremos en una cama. Siempre hemos dormido en el suelo. Además... Es la primera vez que veo un baño como este. A ver... ¡Guau! Esto es muy lujoso. Espera, ¿qué es esto? Se llama Tina. Esto se llena con agua y puedes quedarte dentro para relajarte. Nunca había visto algo así antes. Yo tampoco había visto esto en persona. Pero bueno, hermanita. Ya hay que bañarnos porque nos tenemos que cambiar toda la ropa mojada. Si no, nos va a hacer daño. Ok. Solo voy por una toalla. ¡Qué bien te sienta esa ropa, hermanita! Esta ropa es cómoda y muy bonita. Y no tiene agujeros por todas partes. No cabe duda que la hermana Verónica es una santa. No cualquier persona ayudaría a otros como ella. Es por eso que nos tenemos que esforzar mucho para no decepcionarla. Tenemos que ser muy obedientes y hacer todo lo que nos pida. Sí, hermana. Prometo no hacer travesuras y portarme muy bien. Pero necesito que en verdad cumplas con tu palabra, hermanita. Porque te conozco y sé que a veces no me haces caso. Pero bueno, ¿qué te parece si ya nos vamos a dormir? Yo me siento muy agotada. Pero aún es muy temprano. Lo sé, pero recuerda que mañana tenemos que estar a las seis de la mañana en la capilla. Por lo que nos tenemos que despertar a las cinco y media. Para que nos dé tiempo de cambiarnos y arreglarnos. Tenemos que ir bien presentables al trabajo. Tienes razón. Entonces ya hay que dormirnos porque si no, no me voy a despertar. Buenas noches, Denise. Buenas noches, Bruna. Te quiero mucho. Todo el plan está marchando como lo plané. Perdóname, Eulalia. Pero tenía que causarte esta enfermedad para que tus hijas vinieran a la hacienda por voluntad propia. Muchas familias se han ido del pueblo a vivir a la ciudad. Y últimamente es muy difícil encontrar a niños pequeños por aquí. Y tus hijas eran de las pocas que quedaban. Ah, recuerdo el día que las descubrí. Yo iba pasando por tu casa por pura casualidad. Estas tierras están casi desiertas. Todas las familias se fueron de este lugar y no quedó nadie. ¿Qué es eso? Pero si son unas niñas. Pero si son unas niñas. Pensé que ya no había gente viviendo por aquí, pero se ve que viven en una situación muy pobre. Tengo una idea. Pero voy a esperar a que se vayan las niñas. O al menos que se alejen un poco. Bien. Esta es mi oportunidad. Buenas tardes. Disculpe por meterme así a su casa. Pero no pude evitar acercarme. Ya que veo que se encuentran en una mala situación. Y mi deber es ayudar al más necesitado. Buenas tardes. Sí, está usted en lo correcto. La estamos pasando muy mal. Lo lamento mucho. Debe ser difícil sacar adelante a su familia a usted sola. Sí, un poco. Pero si no lo hago yo, nadie lo hará. Es usted muy admirable. Y me gustaría ayudarle. De hecho, aquí traigo un poco de comida. Se ve que lleva días sin probar un solo bocado. Es que prefiero darles la comida a mis hijas antes que comer yo. No, no, no. Esto es para que lo comas tú. Necesitas tener fuerza para seguir trabajando por tus hijas. No, prefiero guardar. Anda, no te preocupes. Tú come. Yo traeré más comida para tus hijas. ¿En serio? Muchas gracias por su amabilidad. Solo te voy a pedir un favor. No le comentes a nadie que yo vine por acá. Y tampoco que te voy a ayudar. No se preocupe. Yo no diré nada. Bueno, querida. Pues yo me retiro. Vendré en unos días a traerte comida para toda tu familia. Muchas gracias por todo. Que Dios la bendiga. Que Dios te bendiga a ti también. Qué bendición que esta hermana se haya aparecido por aquí. No cabe duda que Dios nunca me ha dejado sola. Bueno, voy a terminar de lavar la ropa que me encargaron. ¿Qué me pasa? Me siento muy mal. Creo que me voy a recostar un poco mientras llegan las niñas. Algo no anda bien. Siento un mareo terrible. No, no puedo mantenerme despierta más. ¿Mamá? ¿Mamá, qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Mamá? ¡Mamá! Al parecer no tardó mucho tiempo en hacerle efecto al veneno de la comida. Ahora estas niñas están desprotegidas y convenientemente yo estaré aquí para ayudarles. Bueno, Eulalia, no falta mucho para que tu tiempo en este mundo se termine. Pero puedes irte tranquila. Al menos tus hijas tendrán un lugar en donde vivir. Bueno, eso mientras sean útiles. En fin, voy a descansar porque esta mente maestra necesita dormir. Hermana, hermana, por favor, despierta. Ay, ¿qué pasó? Todavía no es hora de despertar. Ya sé, pero es que siento que algo malo está pasando y tengo mucho miedo. Ay, es normal, hermanita. Estamos en un lugar extraño. Pero no te preocupes, no pasa nada malo. Anda, vete a dormir otro ratito, por favor. Está bien. Buenos días, Eulalia. Solo vine a ver si aún estabas con nosotros. Ay, no puede ser. ¡Eliodora! ¡Eliodora! ¡Ven aquí! Aquí estoy, Madre Superiora. ¿Me puedes explicar qué pasó aquí? ¿Por qué Eulalia ya no respira? Perdón, es que en la madrugada tuvimos muchas cosas que hacer. Entre los prisioneros del pozo y los deberes del convento, no nos dio tiempo de revisar a la enferma. Bueno, a fin de cuentas se iba a... Pero ahora necesito que nadie diga ni una sola palabra de esto a las niñas, porque su madre era la excusa perfecta para mantenerlas aquí por su voluntad. Ah, y también necesito que por nada del mundo ellas entren aquí. ¿Entendido? Entendido, señora. ¿Pero qué hacemos si las niñas quieren ver a su madre? Ay, no te preocupes por eso. Yo les diré que su madre tiene una enfermedad muy peligrosa y contagiosa, y que el doctor dijo que no pueden verla. Bueno, ¿y tú qué haces ahí parada todavía? Vete a hacer tus deberes. ¿O quieres que te encierre en el pozo a ti también? No, no señora, perdón, ya me voy. Bueno, pues sin querer logré deshacerme de la madre. Ahora solo me falta quitar del camino a esa niñita. Pero eso será cuando llegue el momento, y ni siquiera tendré que mancharme las manos. En fin, voy a la capilla. Las niñas ya deben de estarme esperando.